Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Nicaragua Linda y Segura, una producción de Sinapred orientado al fortalecimiento de una cultura de prevención, previsión y preparación en nuestras familias nicaragüenses. Hoy nos encontramos desde la ciudad de Juigalpa, precisamente desde el Parque Histórico, el Parque Mirador Palo Solo, donde estaremos hablando con nuestro invitado acerca de las acciones que se desarrollan de cara a prevenir los riesgos de la población tomando en cuenta los puntos críticos de esta ciudad. Sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el compañero Erwin de Castillo, alcalde de Juigalpa, quien nos va a estar hablando acerca de los avances en la buena gestión del riesgo. Bienvenido, estimado. Gracias por la oportunidad. Juigalpa es una ciudad en el centro de Chontales, en el centro de Nicaragua, que sufre los embates de todo lo que padecemos los nicaragüenses. Es decir, de los huracanes, de los incendios, de los derrumbes, de la movilización de tierras, de las inundaciones. Y por lo tanto, previendo que eso puede ocurrir en tiempos de invierno, ya pasamos la época de verano, que fue época de incendio y de quema. Este año, lamentablemente, y es bueno ver qué podemos hacer todos para evitar que se siga quemando nuestro país. Chontales, este año hubo muchas quemas, pero ahí hay un desgaste terrible entre las brigadas, que están organizadas en todo el territorio, en las escuelas, en las poblaciones, en la alcaldía. La brigada está lista para intervenir en cualquier evento que signifique riesgo. Pero ¿qué pasa? La población misma, a veces, los dueños de la finca, los dueños de las haciendas, porque resulta más barato un cerillo, un fosforito, ¿verdad? Que hacer la ronda o que hacer la chapia en los potreros. Con un fosforito vos podés limpiar 600, 500 o mil manzanas, mientras que chapear significa un montón. Pero ahí estamos, la brigada, que realmente se cansan yendo de un lado para otro, en la noche, en la mañana, a mediodía, a sufocar incendios. Ese es un problema que tenemos y yo creo que sí es un problema que se puede superar. Por el otro lado, la ciudad de Juigalpa, como ciudad, también está preparada con la participación y la organización que tenemos en las diferentes instancias, desde el ComboPred hasta las organizaciones de los barrios, las organizaciones de las comarcas y ahora que estamos trabajando también para la organización familiar. Nosotros tenemos ya localizado, a nivel de todo el municipio, 14 sitios de riesgo. Es decir, 14 sitios donde hay gente habitando que son los que generan el riesgo, ¿verdad? Porque si no hay población, no podemos hablar de riesgo. El riesgo se genera cuando existe población en el lugar donde se va a dar la afectación. Entonces, en la ciudad de Juigalpa nosotros tenemos, ¿verdad? En la cuenca del Mayale, el Valle del Mayale y precisamente en el borde del Valle del Mayale es donde se nos pueden dar nosotros los deslizamientos, los derrumbes y ahí tenemos nosotros los principales problemas de riesgo. Para eso estamos preparados. Para el invierno, ¿verdad? Con la coposidad del invierno, también estamos preparados para proteger a la familia, para apoyar a la familia que estén en riesgo y ya estamos, pues, como decíamos, con todas las condiciones para enfrentar el invierno. Quisiera que nos comentara la importancia que ha tenido todo este trabajo de prevención a lo largo de estos años y qué obras podemos ver visibles, ¿verdad? Que han sido, por supuesto, para la seguridad de las familias en esta ciudad. Mira, te voy a ser sincero. La población, cuando comenzamos, no le tomaba mucha importancia. ¿Verdad? Miraba como locurita andar diciendo cosas de por aquí, por allá, pero poco a poco, gracias a la insistencia de nuestro gobierno y a la calidad que tenemos del doctor González, que es el hombre más persistente en este tema, ¿verdad? Y que con su forma de hablar nos convence a todos, ¿verdad? De que sí es necesaria la prevención, que sí es necesario estar prevenido, que sí esas cosas ocurren, ¿verdad? Porque de repente uno cree que eso no ocurre, pues, eso le puede ocurrir a otro, no a mí. Y nosotros vemos que sí le ocurre a cualquier persona en cualquier lugar y que ya estamos preparados en Jugalpa para eso. Entonces, el convencimiento de la gente que eso no es fácil, que eso es tardado, que eso es lento, creemos nosotros que son uno de los logros de este programa. Otro aspecto aquí importante también ha sido las obras de mitigación en esta ciudad, compañero. ¿Cómo ha venido esto a reducir las vulnerabilidades y los riesgos? Mira, nosotros, año con año, como te decía, Jugalpa es una ciudad también de cauce. Entonces, año con año se asigna parte de nuestro presupuesto para, ¿verdad?, calzar todos los cauces que hemos tenido. Y año con año teníamos un barrio aquí que apenas llovinaba, había una brisita, se inundaba el barrio. Entonces, nosotros tuvimos que hacer un cauce casi a 300 metros para poder evacuar todo el agua que caía ahí. Era un lugar bien particular, era como un comal, como un comal. Allí ovía y se inundaba varios, varios solares y era un problema familiar. Hicimos el cauce y ya quedó resuelto el problema. En los lugares que tenemos hay graderías para bajar, hay gradas para subir, vamos haciendo la mitigación. Y como te decía, el convencimiento de la población de que hay lugares donde no debe asentar, pero a pesar de eso, también tenemos eso. Y ahí es el trabajo duro de la brigada, convencer a la familia, convencer a la familia que se ponen a la orilla, a la orilla de los, de los, de los, digamos, del derrumbe. Ahí, convencerle, es para nosotros difícil, hay que estar trabajando que hay, hay que convencerlo, hay que hablarle, cuesta eso, explicarle. Y a veces, desgraciadamente, el peor ejemplo es cuando ocurre el fenómeno, cuando una familia se derrumba, cuando una familia se incendia. Recientemente tuvimos aquí una tragedia muy fuerte, se le quemó totalmente una vivienda a una compañera y no había dado cómo abrir, se fue toda la familia y dejó la casa encerrada. No había, no había nadie que protegiera, ni que pegara el grito, se quemó totalmente la vivienda. Pues nosotros como alcaldía inmediatamente asistimos a la vivienda y se le trató de paliar un poco pues el sufrimiento de la familia y porque perdieron todo, absolutamente todo se consumió en el incendio y pues ahí estaba la situación nuestra, la preparación nuestra con los materiales necesarios para ellos y pues la población de Urialpa miró con buen agravio. Que la alcaldía de inmediato resolvimos el problema porque estábamos preparados para esas cosas. Que de veces al respecto nosotros pensamos que no va a ocurrir, pero ahí está ocurre y estamos preparados para eso. Ahora con el invierno hay familia que el techo está, el sin está mal en el estado y ahí pues de inmediato también nosotros tenemos que recurrir a eso y la familia llega, ya están llegando ya la alcaldía, ¿verdad? A solicitar sin para eso y estamos preparados un poco para resolver esta situación. Es decir, la alcaldía de Urialpa, pudiéramos decir que tiene un 90% de preparación para enfrentar cualquier riesgo. Ahora en invierno como en verano también, porque son diferentes los riesgos. En invierno, la casita, ¿verdad? Que de repente en Urialpa hay mucha construcción de tejas, de barro y cuando la teja se moja, que es el doble de peso y tal vez entonces la casita ya tiene mucha edad y se derrumba entonces por el peso de la teja. También para eso nosotros nos tenemos que preparar para la educación de la gente y andamos viendo en todos los barrios, aquellas casitas que vemos que están en peligro de colapsar, hablar con la gente para que se prepare o para que afiance un poco más la retención de la teja. Así es compañero, para ir finalizando quisiéramos que enviara un mensaje a la familia también recordar el trabajo que se está realizando en cuanto a la conciencia sobre la protección de la vida con la actualización de los planes familiares de respuesta multiamenaza. Ahora en este nuevo nueva etapa de la preparación y que vamos a fortalecer precisamente los planes familiares, los planes de la comunidad y los planes institucionales, porque lo que tenemos que proteger es la vida, la vida no se recupera, se recuperan cualquier cosa material menos la vida y la vida en la familia es importante, por lo tanto yo ya hago el llamado a toda la familia tanto del campo como de la ciudad ahora en invierno que nos preparemos para evitar cualquier riesgo, esa palabrita es importante, el riesgo, toda acción tiene un riesgo, toda situación física tiene un riesgo, en verano es un riesgo, en invierno es otro riesgo, pero hay que estar preparado inteligentemente para enfrentar cualquier riesgo, los riesgos no son digamos de toda la gente, cada casa tiene su propio riesgo, cada casa tiene un ambiente particular, cada casa tiene una familia y esa familia es niños, ancianos, discapacitados, jóvenes, hay que tener un plan para cada uno de los miembros de la familia, para los niños, como los evacuamos, para los adultos que padecemos de enfermedades crónicas, como nos preparamos, para los que somos lisiados, como nos preparamos, para aquellas personas que tienen otra dolencia, como nos preparamos, es decir los planes familiares son individuales, son por familia, pero hay que estar preparados y evitar todos los riesgos posibles a la hora de evacuar, hay un sismo, los galpinos somos medio pacientes en ese particular, decimos que aquí ni los terremotos ni los huracanes nos invaden, porque tenemos a Merriche aquí a mi espalda, que nos protege de los huracanes y que nosotros estamos sobre una inmensa roca y que por eso no hay terremotos, pero miren la madre naturaleza es tan fuerte que puede causarnos o darnos un pequeño susto y debemos estar preparados para todo eso, preparados para todos, especialmente en aquellas familias donde hay ancianos o personas con discapacidad. Así es compañero, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y darnos toda esta información acerca de los avances en la ciudad de Huigalpa, por nuestra parte vamos a una pausa pero al regresar más información en su programa Nicaragua Linda y Segura. Protejámonos de las lluvias. Limpiemos techos, canales y desagües de la vivienda. Desconectemos aparatos eléctricos si no están en uso. Vigilemos la crecida de cauces, ríos o lagunas. Identifiquemos rutas de evacuación en la casa y el barrio. Prevenir es vivir. Sinapred somos todos. Buenos días Luisa, ¿cómo amaneciste? Bien, ¿y vos Marta? ¿Vos sentiste el temblor de anoche? Ay sí, fue horrible. Se sintió horrible en la casa. Viera a los chavalos cómo se asustaron. Sí hombre, gracias a Dios nosotros tenemos aquí un plan de respuesta familiar. ¿El plan de qué y qué es eso vos Luisa? El plan de respuesta familiar son todas esas acciones que debemos de realizar a la hora que se nos presente una emergencia. Ve que importante que es tener ese plan familiar, ¿verdad? Por supuesto, no es que de esa manera nosotros protegemos la vida de nuestra familia. Por eso, yo actualizo mi plan de respuesta familiar. ¿Y vos? Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multiamenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Sinapred somos todos. Que nos brindan charlas y que están igual de la mano dándonos charlas de cómo... sobrellevar la situación. Porque al suceder algo, tendríamos la capacidad de responder a la... no sé, algún problema que haya en ese momento. Sí, tengo un poquito de conocimiento que... ¿Qué es que toda familia nicaragüense debe tener un plan familiar por cualquier desastre natural que suceda, ya sea en municipio o a nivel nacional, que uno pueda estar familiarizado, ¿verdad? De cómo ayudar o cómo... o qué hacer en esos casos. Sí, es muy importante porque uno tiene que salvaguardar su vida. Sí. Cualquier desastre natural, lo primero que uno debe de hacer es empezar a salir, salir con sus mascotas, pero lo más... lo primero, pues, es con las personas de la tercera edad y tener un lugar donde irse a evacuar. Nuestros planes son muy importantes, ¿verdad? Porque nos ayudan a nosotros como familia, ¿verdad? A estar un poco preparados. Entonces, con estos planes familiares que nosotros estamos, ¿verdad? Preparando. La hora llegada, ya cada quien sabe su rol, qué tiene que hacer y entonces no dejar desprotegida la casa ni tampoco correr riesgo uno como ciudadano. Continuamos desde la bella ciudad de Juigalpa para mostrarles a ustedes un reporte acerca de cómo las familias del municipio de Santo Domingo viven actualmente. Tras sufrir el pasado julio 2021, escorrentías causadas por fuertes lluvias. Veamos. La noche del miércoles 28 de julio del 2021, las familias del municipio de Santo Domingo Chuntales experimentaban una de las inundaciones más grandes registradas en los últimos años. El invierno les sorprendió con la llena del río Artigua, dejando varias viviendas afectadas y familias sin hogar. Fue un 28 a las 8 y media de la noche. Comenzó una lluvia. Después de la lluvia, unos rayazos, tormentas. Y después de la tormenta, ya comenzó más recién la lluvia. Al mirar que esto ya iba más seria la cosa, nos salimos, recogí unas cositas, lo que pude, pero la mayor parte pues se me lo llevó. El proceso que hubo, verdad, fue duro. Yo no estaba allí, verdad, en ese medio, porque estábamos cuidando con mi marido ahí un trabajo, las minas. Mis hijas estaban en casa cuando sucedió eso, pero yo al siguiente día que llegué a casa, ya miré todo destruido. Fue triste. Y ver pues que cuándo podíamos levantar de nuevo esa chocita. Lluvia con brisa, poco y así, pero como ya nosotros aquí sabemos que si más de media hora está una lluvia fuerte, hay que prepararlos, hay que activarlos. Y ya iba teniendo ya 25 minutos, y ya cuando ya les dije yo a mis hijas, hija, salgámonos. Hora y media de lluvias y un río desbordado. El sistema de alerta temprana había activado al territorio, pues a pesar de no tener el apoyo directo de una municipalidad, la solidaridad ya estaba en camino. Estábamos activados también en la lluvia, con el otro como preto en la libertad. Y ahí estaba pendiente el vicealcalde, y el vicealcalde es el que da la alerta de cuando va pasando la llena por la libertad, entonces alerta pues también a Santo Domingo. Pero ahí históricamente se ha metido el río, porque el poblado ha venido creciendo en la afluencia del río. Ya decidimos trasladarlo, porque era demasiado los milímetros de agua que estaban cayendo, entonces sabíamos, sospechábamos ya que Santo Domingo iba a tener problemas, entonces nos comenzamos a dirigir. Ya cuando llegamos al puente San Miguel, el río San Miguel ya no nos dejó pasar, entonces tuvimos que ocupar un territorio privado, y nos venimos hacia acá, ya todos los equipos, cada quien con su misión, y ya encontramos que ya, o sea, esto fue rápido. Todo lo que es la parte central del municipio de Santo Domingo completamente quedó inundada, la familia, hacíamos un recuento hoy que eran más de 400 viviendas las que teníamos afectadas esa misma noche. También recibimos apoyo de manera inmediata, para lo que es la reactivación de las calles, que teníamos calles inundadas, viviendas totalmente destruidas. Tuvimos una pérdida humana, que es lo más lamentable. Las lluvias de ese 28 de julio dejaban una experiencia inolvidable, tanto para las autoridades como para las familias que perdieron sus enseres y viviendas. Más allá de esto, se actuaba para salvar vidas. No me di cuenta, yo me asomé por una hendija del cine de mi casa, y le dije a mi hermano, miren el agua se está metiendo por detrás, y él no me creía, y siempre la vecina ahí costaba que se le metiera, y a ellos ya tenían el agua a la rodilla, y yo le dije a mi hermano, el río se deportó. El río me arrastró junto con mi hijo, yo estaba con mis tres hijos, el que se me ahogó, y la niña más grande, me zafó uno de las manos, de los brazos, porque me lo arrastró, y de ahí yo no lo pude agarrar. Cada que yo vía, yo sacaba a mi hijo, me salía pues con mi hijo de la casa, me salía y me iba a poner mi hermana, ella me gritó que yo me saliera, pero cuando quise salir, y ella quiso cruzar para donde vi, ayudarme, ya ninguna, ni yo pude salir, ni ella pudo llegar donde yo estaba, y el río ya había derrumbado lo que era el puente, el puente. Logramos encontrar al niñito, que falleció un niñito de nueve años, que casualmente estamos en el punto donde se dio la incidencia, muy afectada a la familia, fue consternante para nosotros la situación, pero sí, a pesar de todo eso, nos permitió reactivarnos, darle respuesta a la gente, que la gente se ubicara en lugares seguros. Aparte de atención en salud, sí, también tuvimos la oportunidad de llevar a algunas personas con discapacidad, que tal vez estaban histéricas, se les subieron la presión, entonces los movilizamos al centro de salud para que ellos también recibieran su atención en salud. Como parte de la respuesta inmediata y oportuna, las autoridades del nivel nacional orientaron la reubicación de las familias a un sitio seguro, quienes aseguran, pasarán un mejor invierno este año. No estamos pensando que si va a llover, que si tenemos que estar sacando agua, que si tenemos que esperar más a la nochecer, amanecer, desvelar, cuidando, pero como le digo, pues siempre tuve ese problema yo, que aunque fuera en lluvia así pasajera, a mí siempre se me metía el agua. Sí, pues ahora, hoy en día, pues lo doy gracias a Dios porque yo no estoy pensando en eso. Sé que estoy en un lugar digno, pues, ya mi familia no cobra ningún riesgo ya. La viuda, pues, más grande, digamos, fue la casa. Ahora, pues, ya me siento más segura. Gracias a Dios y al presidente que tenemos, un presidente tan bueno que mira las necesidades del pobre. Ver que hay alguien que lo está dando la mano amiga es una alegría. Yo me llené de alegría, de gozo. Pensar que íbamos a tener una casita, pues, que nos estaba regalando ese gobierno. La experiencia deja una esperanza de cambio, pues desde ya trabajan para construir una cultura de prevención que involucra a todos y a todas desde la gestión integral del riesgo. Los planes de la familia se involucran también. Los planes, digamos, de los mercados, se involucran los planes de las iglesias, ¿verdad? Se tiene que involucrar todo donde esté el movimiento, digamos, de la familia, de la población, ¿verdad? Porque ahí es donde se corre el riesgo, ¿verdad? Entonces, y además que los ejercicios que venimos realizando todos los años nos han dejado también muy buenos aprendizajes, lecciones, que tenemos que mejorar. Necesitamos un gobierno municipal sandinista que trabaje a la par de nuestro gobierno central, ¿verdad? Porque esto nos va a permitir a nosotros hacer obras de mitigación más grandes. Entonces, y a seguir implementando los planes familiares, a seguir poniendo en práctica que lo primero es la vida. que verdaderamente tienen altas respuestas para este tipo de situaciones y yo estoy segurísimo que nosotros si cambiamos, nosotros comenzamos a hacer cosas para evitar y tampoco se hace esto a mediano plazo, porque a largo plazo no lo podemos dejar. La verdad es que a mediano plazo nosotros estamos seguros que esto cambia. Buenos días niños y niñas. Buenos días maestra. ¿Hicieron la tarea? Sí. A ver Pedrito, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar por ti amenaza? Pues mi papá nos ayudó con el croquis de la casa y mi tía con la ruta de abogación externa. Muy bien. Y vos Laura, ¿cómo hiciste tu plan de respuesta familiar multi amenaza? Yo lo trabajé con toda mi familia y juntos armamos la mochila de emergencia. Excelente. Yo también ya actualicé mi plan de respuesta familiar multi amenaza. ¿Y vos? Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. Chávalo, ¿ustedes saben qué es el plan de respuesta familiar multi amenaza? Sí, a mí me contaron que ese plan salvó vida durante el huracán ETA y IOTA. Por eso, chicos, este 2022 hay que actualizar este plan de respuesta familiar multi amenaza. Por eso, mi papá ayer me dijo que desde la UB de los barrios se va a estar promoviendo que todos y todas vayamos casa a casa por todo el barrio para actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenaza. Oye, chávalo, ¿y ustedes ya están preparados? Todos y todas en familia actualicemos nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas. SINAPRED somos todos. Actualizar nuestro plan de respuesta familiar multi amenazas es nuestra responsabilidad. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional SINAPRED somos todos. Desde el Instituto Nacional de Preparación ante Emergencias del SINAPRED, más de 50 servidores públicos de Bomberos Unidos de Nicaragua, MINET y comunicadores institucionales recibieron certificado luego de culminar su preparación de gestión para la reducción del riesgo de desastres y comunicación en emergencia. Ese también está el espoque erróneo de tener que trabajar en lo que es la preparación y lo que es la prevención un gasto y realmente los números que nos arrojan cuando después que atendemos una emergencia nos dicen que también que es una inversión porque los costos de recuperación son menores en tanto la población está preparada y está educada para poder afrentarse a los fenómenos naturales que se nos presentan. Los certificados fueron entregados por el ministro director del SINAPRED Dr. Guillermo González Bomberos Unidos y el compañero Juan Salvador Méndez de la Unidad de Gestión de Riesgo del Ministerio de Educación Como comunicadores de las instituciones del buen gobierno de reconciliación y unidad nacional y con este nuevo aprendizaje debemos de contribuir a divulgar esa información veraz y objetiva durante una emergencia que lleve a la toma de decisiones a la familia y la comunidad. Los comunicadores institucionales se mostraron agradecidos por la oportunidad brindada y hacerlos parte de esta labor desde las buenas prácticas en la comunicación. El acto se desarrolló en el marco de la conmemoración del 127 aniversario del natalicio del general Augusto Calderón Sandino. General, estamos siguiendo tu ruta. Estamos siguiendo con el compromiso que tenemos todos los nicaragüenses de hacer de esta Nicaragua una Nicaragua siempre libre, hermosa y segura. Muchas gracias. de manera integral instituciones que representan al gobierno de reconciliación y unidad nacional en el municipio de Santo Domingo en Chontales avanzan con las acciones de actualización del plan de respuesta familiar multi amenazas. Ante eventualidades nosotros tenemos que estar preparados entonces lo que nosotros hemos estado haciendo es que hemos estado visitando los barrios hemos estado visitando a los líderes de cada uno de los barrios inclusive de comunidades que están integrados en esto de los planes de respuesta familiar que queremos nosotros ejecutar para que en caso de una eventualidad las familias sepan lo que tenemos que hacer de qué manera nos vamos a coordinar y de qué manera nosotros vamos a hacer desde el ministerio de la familia se trabaja en acciones puntuales para divulgar esta campaña que permite a las familias reconocer los riesgos a los que están expuestos y cómo estar mejor preparados ante emergencias ustedes saben que este municipio es vulnerable tanto de inundación como de deslizamiento ya casi un año que vamos a tener con el caso que hubo aquí con la inundación que se hubo entonces estamos invitándole a la familia las visitas casa a casa y que ellos estén preparados para cualquier eventualidad natural el sistema nacional para la prevención mitigación y atención de desastres presentó a países de mesoamérica la experiencia en levantamiento de información territorial como una herramienta usada para el manejo de la respuesta en emergencias debido a que nuestro gobierno siempre ha estado preocupado por mantener la información actualizada de toda la población expuesta vulnerable ante las diferentes amenazas de nuestro territorio y desde algunos años hemos iniciado a través de diferentes metodologías el levantamiento de información a todos los niveles la información levantada del territorio es alojada en una base de datos de la plataforma nacional que facilita el rápido actuar en la emergencia el instituto nacional de preparación ante emergencias del sinapred realizó la entrega de certificados a 23 miembros de la policía nacional al culminar la quinta edición del curso básico de gestión para la reducción del riesgo para nosotros ha sido tenerlos en estas en estas horas en este trabajo arduo de formación un enorme placer sentir que podemos irradiar transmitir lo poco lo mucho que hemos venido acumulando de capacidades es nuestra principal obligación en este momento seguir fortaleciendo a la persona a la familia a la comunidad a las instituciones se ha convertido para nosotros en un elemento importante del fortalecimiento del sistema durante el acto se destacó los lazos de trabajo desarrollado entre ambas instituciones así como el seguimiento a la preparación especializada que reciben los diferentes equipos de la institución del orden público me gustó en sí los conceptos técnicos por ejemplo algo que se me quedó muy ya este arraigado es de que no debemos decir desastres naturales sino que debemos decir desastres provocados por fenómenos naturales entonces ya son conocimientos que en realidad uno se apropia de ellos y no se les va a olvidar en estos cursos acentuando de esta forma la preocupación del gobierno por contar con equipos institucionales mayormente preparadas para el resguardo y salvaguarda de la vida de las familias nicaragüenses principalmente en situaciones de emergencias y bien amigos y amigas televidentes con estas informaciones llegamos al final de esta edición de su programa Nicaragua Linda y Segura no sin antes agradecer por su sintonía aprovechamos para reiterar las medidas higiénicas en prevención del COVID-19 recuerde que la salud está en nuestras manos para comentar sugerir ver esta edición y otras puede buscarnos en las redes sociales como Sede Sinapred será hasta la próxima